Hola, soy Daniel Díez de Cárten y hoy vamos a hablar de un facsímil de una obra muy especial, La pasión grande de Alberto Durero. La pasión grande es el segundo gran ciclo de grabados que realizó Durero en forma de libros. Después del éxito de la serie de grabados del Apocalipsis, publicada o autopublicada por él mismo en 1498, se decidió hacer una serie sobre la pasión de Cristo. De hecho, fue una de las grandes obsesiones en vida de Alberto Durero. Se conocen hasta siete diferentes series, aunque algunas no fueron publicadas, sobre la pasión de Cristo. Tenemos La pasión pequeña, Esta gran pasión que hoy nos ocupa, La pasión verde, La pasión pequeña también en cobre, por el tipo de técnica que se utilizó en el grabado, y algunas otras más que ni siquiera llegaron a ser publicadas en forma de libro. Realmente de todas ellas, esta es la más espectacular. La pasión grande, conservada en esta ocasión, este ejemplar en la Biblioteca Nacional de España, tiene un ciclo de 11 grabados de gran formato y uno más que tiene que ver con el que está en la portada, ya absolutamente influenciados por el estilo renacentista que Alberto Durero había visto en sus viajes a Italia, ya había viajado dos veces a Italia para aquel momento, y además incorpora un texto que en esta ocasión, a diferencia del Apocalipsis, ya no es el propio texto bíblico, sino un texto que un fraile, Benictus Queledonius, amigo de él, pues había redactado por la ocasión, explicando cada uno de estos grabados de La pasión de Cristo. Es interesante que él lo realiza en un periodo largo, entre 1498, desde que se publicó el Apocalipsis, hasta el propio 1511, que se realizan entre 1510 y 1511 las últimas cinco estampas que faltaban, pero podemos observar ya figuras, por ejemplo, con un Jesucristo musculado, al estilo de los pintores renacentistas italianos, en los que, lejos de estos cuerpos medievales, tanto poco definidos, aquí se busca la aproximación a la realidad, a esas esculturas romanas y griegas absolutamente llenas de musculatura y de verosimilitud. Hay muchos detalles interesantes en este ejemplar. En primer lugar, sigue la senda de la autoedición, así que en esa ocasión él también estaba seguro de sus posibilidades, es otro libro que él mismo autoedita y vende, y, por otro lado, pues como decimos, avanza en este estilo ya plenamente renacentista, que brevemente se atisbaba en el Apocalipsis, pero que aquí ya se observa de forma absolutamente clara. Un detalle rompedor y único. Este es el primer libro donde aparece un copyright. Este pequeño texto que aparece al final, después de la última estampa, pues tiene que ver con el hecho de que él había sufrido las consecuencias de que Marco Antonio Raimondi, un grabador italiano, pirateara o copiara o utilizara sin permiso sus estampas del Apocalipsis y las vendiera sin ningún tipo de control y sin ningún ingreso por parte de Durero. Entonces acude al emperador Maximiliano y le pide, por favor, que proteja esos derechos que él tenía como autor, aunque aún el derecho no había llegado a esos niveles, pero él entendía que tenía un derecho objetivo sobre su propia creación. Entonces el emperador la autoriza a poner un texto que básicamente lo que dice es que nadie puede utilizar o reproducir imágenes contenidas en este libro sin el permiso del autor. Por tanto, este se convierte en el primer copyright de la historia. Aquí, en la pasión grande de Alberto Durero en 1498. Por otro lado también, y es algo que define el concepto que tenía Alberto Durero de autor completo, prácticamente, como hemos dicho algunas veces, casi de marca personal, y entonces ese estilo que él incorpora en su firma, que realmente hoy llamaríamos que es un anagrama o un logotipo, con la de Alberto y la de Durero, o de Albert Durer en alemán, pues por fin aparece definido como se utilizó en el resto de sus trabajos posteriores. En los grabados previos, hasta esta época, vemos que está buscando ese estilo, hay diferentes anagramas con la A y la D, pero finalmente da con el que parece que le gusta, que más le convence, y es el que desde este momento se convierte en la firma oficial de uno de los grandes pintores y grabadores de la historia, como fue Alberto Durero. Esta edición facsímil reproduce hasta el último detalle el original conservado en la Biblioteca Nacional de España y es una edición limitada de 375 copias limitadas y numeradas ante notario y otras 25 más en arábigos, que serán para colaboradores, Biblioteca Nacional, etc. Como decíamos, reproduce hasta el último detalle también la encuadernación, donde vemos que aparece la A y la D, el anagrama de Alberto Durero, y está realizado, al igual que el original conservado en la Biblioteca Nacional de España, pues en piel de cabra, con un pequeño tejuelo, y utilizando técnicas de encuadernación absolutamente medievales, artesanales y manuales. Además, el facsímil se acompaña no solamente por un precioso estuche de conservación del facsímil, sino por un volumen de estudios donde podemos ver todo el texto de que le denius traducido, el texto bíblico que tiene que ver con esas escenas de la pasión, y un comentario específico de un especialista sobre todas y cada uno de los grabados que incorporó Alberto Durero en esta maravillosa serie de grabados.